Música Nos encontramos en las salas velatorios de Granadilla Buenacasco. Como ven, avanza la mejora de las infraestructuras de este municipio y lo hace con la construcción de un espacio destinado para velar a nuestros fallecidos. Concretamente, cuenta con un sótano, que es la sala de preparación del cadáver, dos plantas, cada una de ellas con una sala velatoria, por lo tanto tenemos dos, y lo próximo que se va a construir va a ser la zona de aparcamientos, con 25 plazas para que tenga la mejor posibilidad de acercamiento a aquellas personas que deseen venir hasta este edificio. No va a ser la única obra en cuanto a salas velatorios que se va a construir en Granadilla Buenacasco, porque la siguiente va a ser la puesta a disposición de todos los vecinos de Chimiche, de esa sala velatoria y también la construcción de las salas velatorios de San Isidro. Por lo tanto, mejoras en infraestructuras en nuestro municipio y especialmente para los momentos más difíciles como es velar a un ser querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!